¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un video sobre unos productos nuevos que me había llegado de Lur. Bueno, Lur me envió una cajita como este, Spring Summer, esta cajita que está acá y con esta otra bolsita de Lur. Ustedes saben que bueno, Lur yo llevo utilizando ya un tiempito ya y la verdad es una buena marca. Lo único, bueno, lo único malo es que no hace envíos internacionales, todavía no hace venta internacional, pero sería algo muy bueno la verdad porque son muy buenos los productos. Bueno, este, me mandó esta bolsita, no la he abierto, acá está mi nombre y la vamos a abrir para que, bueno, ustedes vean y al último después de presentarles los productos. Mientras que les voy presentando, me voy a ir maquillando con los productos nuevos de Lur. Así que vamos a abrir esta bolsita. Hoy día casi me arrancó la uña y de verdad que me he dejado el oído este dedo. Bueno, acá en esta bolsita tenemos, a ver, vamos a ver qué cosas hay. Ah, me han mandado nuevamente el delineador, mucha Black Liner, el Mate Ink. Este de acá es muy bueno. Yo lo utilizo bastante, ya creo que ustedes me han visto desde que ellos pues me mandaron. Yo lo uso y la verdad, gracias por haberme enviado. Y me envió otra cosita que es, es una pomada de cejas y es el Dark Brown. Es el que llevo aquí, el que llevo ahorita en mis cejitas. Para que ustedes vean que no les estoy mintiendo. Este es el Dark Brown. Este, solamente que el mío pues está más usado. Y ya está tocando fondo. Así que gracias nuevamente por haberme enviado. Me gustan mucho sus productos de Lur. Así que gracias por este presente, la verdad, porque, bueno, ustedes saben que uno cuando lo utiliza demasiado seguido las cosas, se acaban muy rapidito. Así que vamos a abrir esta caja, que la verdad es grandecita. Y vamos a ver qué tal es hacer un look con ellos, con los productos que me han mandado. Y vamos a abrir para que ustedes puedan ver. Viene así. Acá me viene una nota. Y les voy a compartir un código que me han ofrecido de descuento. Ustedes pueden introducir el código KawaiiDoll1-2018. Este código va a estar disponible desde el 15 de junio al 31 de julio. Y tienen un 20% de descuento con mi código. Así que ya saben, KawaiiDoll1-2018. Y van a tener un 20% de descuento con los productos de Lur. Así que aprovechen. Bueno, debajo de esta nota que me han mandado, aquí trae un espejo. Un espejito. Vamos a ver. Ahí está. Está lindo el espejo porque siempre todos los espejos son bien útiles. Me disculpan, Sasha estaba aquí. Y me gustó este que dice Lure Woman. A ver, está pesadito el espejo. Ahora vamos a retirar. Viene un papel, papelito este color, mismo color de la marca. Y tiene algo muy novedoso que me gustó. Ahorita que lo acabo de ver. Viene así. Dice Wonder Family piel perfecta en tres pasos. Ok, para que ustedes vean. La presentación es así, miren. Está bonita. Acá dice Wonder Lie. Es para el control de la grasita, de la piel. Es un primer. Así que vamos a probarlo porque la verdad yo soy de piel grasosa. Este es un Wonder Touch Concealer. Este. Y este es un Wonder Mate. Este es de una base líquida. Así que vamos a ver qué tal. Acá dice piel uniforme y luminosa. Máxima cobertura. Bases con acabado mate. Así que vamos a probarla a ver qué tal. Me encantó mucho esta presentación. La verdad que está muy linda. Como que no da ganas de sacarla de ahí. Está muy buena. Vamos a sacar la otra parte. Ok. Acá trae otros correctores en otros tonos. Muy aparte de los que vienen ahí de la presentación. Como en la presentación, bueno, vienen tres los tres productos. Pero también me ha mandado otros tonos, por ejemplo, de correctores. otros tonos también de bases. Y vamos a sacar esta de acá. Tengo la 01, la 06 de las bases. Menos mal que me han enviado bases oscuras. Así que mil gracias, en serio. Porque a veces batallo con mi tono de piel. Acá hay otra base. También es más oscura. Esta es la 08. Tengo tres bases. Con la que está ahí en el esto. Serían cuatro. Ok. Creo que ya no hay nada más. Acá abajo encontramos... Vienen varias cosas. En serio. Vienen varias cosas. El otro es Colorful Dream. Miren. Así. Ok. Viene aquí un vellón mate. Au. Au. Mi bebé me pate fuerte. Este es un labial mate. Este de aquí es un iluminador holográfico. Y este es unas sombritas. Miren. Alta pigmentación. Acabado holográfico. Nuevos tonos. Y está lindo. Ok. Tenemos estos dos. Ahora vamos con lo demás. Acá abajo también me trae otras cosas. Bueno, este es el corrector. Eso. En total son cuatro correctores que me han enviado y cuatro tonos de bases. Ahora, en la parte de aquí abajo me trae más iluminadores. Bueno, creo que me han mandado cuatro de cada uno, si no me equivoco. Acá hay cuatro iluminadores y están... Wow. Miren. Ustedes ven así a lo lejos. Ven el acabado que tiene. Este como un acabado medio rosa. Este es como un acabado lila, violeta. Y este es como que un acabado más como doradito. Así que vamos a tener que probarlo. Ok. Luego trae tonos de sombras. Son como unos tonos bien cálidos, pero no así como que lo tropical. Ok. Miren. Estos de acá. Entonces hay así como en tonos rosas, oscuros. Este de aquí pues como neutros. Miren. Grises. Este entre dorado, marrones. Ahí está. Creo que eso sería todo. Ah, no. Vamos a sacar otros labiales. Acá hay tres tonos de labiales. Ok. Vamos a sacarlos. Ok. Tres tonos de labiales. Creo que los puedes hacer. Creo como que puedes lograr un look con ellos. Pero yo en esta ocasión vamos a probar pues lo que... Creo que no los voy a sacar de ahí. Voy a utilizar los otros que están sueltos. Porque como que los quiero tener ahí. Pero bueno. Después lo saco. Ok. Creo que ya no hay nada más. Si no me equivoco ya no hay nada más. Así que muchas gracias Lou por haberme enviado en la tremenda cajota con varias cositas. La verdad que me gustó mucho. La presentación la verdad me pareció muy novedosa. Y ya no se olviden del código por favor. Para que ustedes tengan un código de descuento. Este... Si es que quieren los productos de Lour. Y bueno. Vamos a utilizar... ¡Oh! Dios mío. Cómo me patea. Bueno. Vamos a usar el primer. Lo vamos a sacar de ahí. Porque el primer sí lo voy a hacer. Este es el primer que dice pues controla el aceite de la piel. Yo ya tengo la piel limpia. Así que vamos a aplicarlo. Este se ve que es como un tono así como de base. Pero muy clarita. Así que vamos a... Lo que sí siento es la textura que se seca. Lo voy a aplicar en las partes que la verdad yo sé que yo suelo sudar. En esta parte de acá por ejemplo es donde como que me brota mucho a... mucha... mucha grasita. Y lo que sentí al aplicarlo es que se siente como que si te sellara toda esa parte de la piel. Se siente bien. Me gustó el acabado que me dio. Mi bebé ahorita anda despierto. En serio. Pero ahorita está que me patea horrible. Bueno. Me gustó este. Se siente hasta en las mismas manos. Cuando te lo aplicas como que... te pone como que... así. La verdad que está excelente. Ahora vamos con la base. La base que tiene aquí es la 04. Imagino que la 08 debe ser como que un poquito más oscura. Aunque yo veo que la que está más oscura es la de acá. Así que siento yo que esta me la voy a aplicar. La 06. Que es la Wonder Mate. Así que la vamos a sacar porque todas están selladitas. Ok. Vamos a sacar. Ok. Y el mismo producto. O sea, el envase también es así. Como mate. Vamos a abrirlo. Primero antes de abrirlo. Lo voy a agitar un poquitín. Aunque no lo siento tan líquido, líquido, líquido. O así, ¿no? Vamos a aplicar para ver cómo es la... A ver, aunque no lo... Tiene que pachurro un poco y no sale. Uy. Ups. Puede ser que me manche. Ok. Ya salió. Vamos a aplicar un poco. Dice que es la cobertura full. Así que creo que sí. Máxima cobertura. Ok. Así que yo estoy aplicando supuestamente el tono que yo lo veo más oscuro. Así que ok. Ok. Lo voy a aplicar con esta brocha de DuColor. Aunque ahorita en la mano no tengo la brocha que me mandaron ellos. Pero ellos también tienen set de brochas muy buenas. Así que vamos a ver. Miren. Yo apliqué... Yo apliqué poca base. Pero estoy viendo que sí tiene ese acabado mate. Pero yo le voy a aplicar más. En la frente siempre se van a ver más claros los tonos de base. Ya que es la parte alta del rostro. Y esa parte es la que se llega a quemar más. Así que yo le voy a... A retocar un poquitín acá. De la base. Ok. Bueno. Lo que sí he notado que a comparación de otras bases cuando yo me las he aplicado siento yo que me brilla. Por ejemplo en área de la ceja yo me apliqué un corrector. Así que este... Eso no... No, no. Para que ustedes vean la diferencia. No es así contra otra grasa. Y lo que vi es que sí está buena. Miren. No sé ustedes. Pero no se ve brillosa. No se ve así. Se ve bien la base. Aunque... O sea, no me ha tapado mi... Mi... Mi lunar. Por ejemplo. Porque yo no estoy aplicando mucha base. Me imagino que al aplicar un poquito más pues ya la cobertura va a ser más full. Pero yo no la apliqué mucho. Ya que la verdad no me gusta aplicar a veces mucha base. Porque luego me tapa tanto los pollitos que luego... Después estoy ahí que me pica. Así que... Bueno. La base la veo muy bien. Ahora vámonos con lo que es el corrector. Así que acá tengo los otros tonos. Que también me envió. Y yo voy a aplicarme este de acá. Que lo veo como una tonalidad más como... Esta de acá la veo como que más amarilla. Más clara. Más clarita también. ¡Oh! Dios mío. Cómo me pateas. Esta es la C08. Esta es la... Esta es la más clara. Así que vamos a probar la más clarita. A ver. Todo está selladito. Y yo con estas uñas a veces no puedo abrir algunas ciertas cosas. Hoy día el clima ha estado feito. Y hoy día ha habido temblor temprano. Porque hubo terremoto en una ciudad de Japón. Y esa ciudad de Japón pues no está lejos de aquí. Y sí se ha sentido muy fuerte. A mí me ha levantado el temblor hoy día. Pero he dormido un montón. Si ustedes supieran cuánto he dormido me dirían... Hola. Dios mío. Porque están dormilonas. Pero me imagino que es también más por el embarazo. Así que hay que aprovechar el dormir. Ya que cuando nazca el bebé no voy a poder dormir. Bueno. Esta de aquí tienes que darle vuelta. Para que salga. Ok. Ok. Ya está saliendo. Vamos a aplicar acá. Este es más amarillo. Pero yo siempre cuando yo aplico. Me gusta ponerle como que agarrar también mi nariz. Ya que de esa manera pues perfilo también un poco. Para evitarme de utilizar otros productos. Vamos a aplicarlo como un triangulito. Y también aplico en estas zonas. Así que vamos a ver. Qué tal esta base. Pero sí me ha gustado el acabado que me ha dado. Porque siento como que... Si es que eres de las personas que eres con la piel grasosa. Pero no tan grasosa como yo. Incluso le puedes poner como que apenas un polvito. No le he aplicado ningún polvito en esta ocasión. Pero ya veremos cuánto nos dura. Ok. Vamos a ver cómo es este corrector. Porque es la primera vez que lo voy a probar. Así que vamos a ver. Pero siempre cuando aplico el corrector. Ya lo dejo ya en mi párpado. Cosa que la aplico también como una base de sol. Bueno, en el caso cuando se te pasa tanto corrector. Ok. Bueno, ahí está. O sea, el corrector no es como el otro corrector que me mataron ellos en ese potecito. Este de aquí lo siento más ligero. Más ligerito. Ok. Vamos a aplicar el otro. Chicas, ahora nos vamos ya que hemos aplicado el corrector. El corrector, como les digo, no es pesado. Es bien ligero. La verdad es bien ligero. Pero o sea, da como que una pequeña luz. Pero como que digamos sin exagerar, ¿no? Ustedes no sé cómo lo vean. Y voy a estar aplicando este polvo que ya me habían mandado antes. Y lo voy a estar aplicando con otra esponja. Porque la esponjita que venía ahí pues ya se me desapareció. Así que vamos a agarrar este polvo y lo vamos a aplicar aquí. Yo sí lo sello. Así que porque la verdad pues me gusta sellar esa zona. Ya que esa zona para mí es muy incontrolable cuando se trata sobre la grasa. Ok. Este polvito tiene un acabado como amarillito. Ok. Y aplicamos aquí entre estas partes de la nariz. Aparte, bueno, vamos a hacer contorno. Yo tengo también la paletita de contornos de Lour. Y vamos a hacer nuestro contorno. Vamos a perfilar. Un poquitín. Ok. Pero yo no sé hacer mucho contorno de nariz. Me gusta más darle luz. Porque a veces siento como que se ve medio manchadito. Entonces prefiero como que irme a la segura. Bueno. Ahora vámonos con la parte. Ya que hemos utilizado la parte de rostro. Ahora vamos a utilizar estas de aquí. Y el iluminador que voy a estar utilizando. Bueno, voy a sacar uno de acá. Creo que voy a utilizar el que tiene acabado. Como que esta de acá se llama Cosmo. Así que vamos a probar este. Yo voy a agarrar una brocha chiquitita. Y vamos a probar los iluminadores. Este iluminador tiene un acabado más doradito. Lo que me gusta es aplicar a veces con una brocha pequeñita. Ya que lo fijamos en un lugar más potente. ¿Vieron? Se ve bien bonito. Eso es lo que sí me he dado cuenta. Que el iluminador es un poquito polvoso. Como que hay que frotarlo un poquitín. Para que pueda quedar ahí bien más fijo. Pero acá ha quedado bien. Solamente que en la parte de la nariz nada más he batallado. Pero está bien. Miren. Ahí está bien. Hay que como que... Tengo que sellarlo. ¿Ven? Porque con la brocha... Esta brocha no me ayuda. Con una brochita más pequeñita. Creo que sería mejor. Tenemos el iluminador. Ahora vamos con las sombras. Yo creo que voy a utilizar estas. Ya que por la blusa... Bueno. Siento yo que encajaría bien estas sombritas. Así que esta de acá se llama Daring. Esta. Y a ver. Vamos a abrirla. Estos colores. Vamos a aplicar. Bueno. Está dando mucho calor. Hasta que hace calor ahorita. Bueno. Vamos a agarrar este colorcito de aquí. Bueno. No he hecho nombres. De lo menos ya la paleta sabemos que color es. Y la voy a agarrar como para crear un poco de profundidad. Aquí en la cuenca. Aquí en la cuenca. Y vamos difuminando. Ok. Vamos aplicando este color aquí. ¿Van ver? Disculpen que tenía que cortar porque mi hija estaba haciendo travesuras. Y bueno. Lo voy a estar aplicando alrededor. En la cuenca. Y aquí como para crear una profundidad en mi ojo. Incluso puedes agarrar más cantidad de sombra como para crear más tonalidades. A veces yo hago eso a veces cuando por ejemplo no quiero utilizar tanta sombra. Bueno. Aplico la misma. Solamente que más cantidad. Ok. De esa manera. Ahora hacemos aquí. Agarré un poco más de sombra. Y lo apliqué más en la parte de aquí afuera. Y también acá. ¿Vieron? Ahora si es que ustedes quieren agarrar más color. Pues pueden cambiar de sombrita. Pero como yo quiero hacer un look con solamente esta paletita. Para que sepan que con una paletita pueden crear. Entonces lo que voy a hacer ahorita es difuminar las orillas. Para que no queden tan marcadas. Ya que tenemos esto. Lo que voy a hacer es agarrar la base que agarré. Esta para aplicarme en la piel. Voy a agarrar un poco como para marcar mi cat crease. Ok. Me disculpan. No sé si se escuche el ventiladorcito. Pero es que si no prende el ventilador me muere el calor. Y no puedo prender el aire acondicionado ahorita. Ok. Vamos a marcar aquí. Como quiero que sea delicado. Pues estoy utilizando la base. Ya que el corrector de LUR es buenazo. Solamente que en esta ocasión pues lo voy a guardar. Ok. Vamos aquí a agarrar un poquitito más. Me siento rara hablar y siento como que los oídos los tengo bien tapados. Que me hace raro. Ok. Algo así. Ok. Pero en la parte de acá pues la hice muy larga. Así que la voy a cortar un poquitín. La voy a recortar un poco utilizando la misma sombra. Y la voy a estar aplicando aquí en la esquina. Igual acá. Incluso puedes agarrar más cantidad de sombrita como para hacer una ligera profundidad aquí. Y como supuestamente es el color más oscurito que veo aquí. Entonces por eso agarré más esa sombra. Ahora vamos a agarrar las de las sombras más claras. Voy a agarrar esta que me encantó. Se ve como un tono coral. Un bono color la verdad muy bonito. Y la vamos a aplicar aquí. La pigmentación sí está buena. Ok. Aplicamos acá. Solamente hasta esa parte. Porque en esta otra parte pues voy a agarrar la otra sombra. Pero agarré la que tiene más color. Cosa que para que resalte. Ahora la otra sombra. La aplico como es un poco más oscura que esta. Entonces la voy a aplicar en el centro de las dos sombras. Para que se pueda combinar. Ok. Como una forma de degradé. Ok. Con cuatro sombritas sí se puede hacer mucho. Así que por eso que quiero hacerlo así. Ahora. Vamos a utilizar este otro. Pueden ver que supuestamente estas sombras de acá son las más claras. Entonces vamos a utilizar esa sombra. Para unir estos dos colores. Ok. Así. Voy a ponerlo acá. Ok. Y lo ponemos acá. Ahora volvemos con la primera sombra. Y vamos a difuminar esta parte. Ahora si es que gustan pueden utilizar la otra sombra que no hemos usado por ejemplo. La voy a agarrar. Y lo aplicamos aquí debajo. De las pestañas. Ahí. Ok. Ok. Ahora lo que yo voy a hacer es agarrar mi iluminador que yo agarré para aplicarle mis pómulos. Lo voy a agarrar con una brocha pequeña y lo vamos a aplicar en el lagrimal. Aquí. Para darle un poco de luz. Ok. Y también lo voy a estar aplicando en el hueso de mi ceja. Un tantito acá. Miren. Hace que realce más esa parte. Así. Me gusta porque el look no se ve como que tan dramático. Se ve como que lindo. Me gusta. Bueno. Ya que tenemos esto. Ahora vamos a pasar con la máscara. Tengo máscara de Gouche. Que también la venden en Bellissima. Y aplicaremos máscara. Lo que ustedes gustan pueden utilizar el delineador para hacer su delineado. Pueden hacer un delineado más grande, más sutil. No sé. Lo que a ustedes más les guste. Pero yo voy a crear una rodita. Vamos a ver qué delineado me sale. Vamos a ver qué delineado es el delineador. Lo tenemos el delineado y pasé un poco de máscara debajo. En la línea del agua no he puesto nada de sombras. Así que ni un lápiz, perdón. Y las pestañas que voy a utilizar son de Shop Lady Lashes. Y voy a tomar las Pixi que son las más ligeritas. Estas de acá me gustan. Porque siento yo que para este look creo que quedan perfectas. Están bonitas porque no son tan gruesas. Le voy a poner mi pegamento. Ya tenemos ahí ahora sí las pestañas. Y vamos con el labial. Voy a estar utilizando esta de acá. Y es el Soft Nude. Ok. Vamos a aplicar este. Es más bajito. Bueno mis dolls. Ese es mi look final. Bueno quise ponerme esta peluca. Que es como un color rojizo oscuro. Como pueden ver. Y bueno me gustó mucho el look. Me gustó mucho el acabado de la piel. No sé si ustedes lo pueden ver. Me gusta porque lo ha dejado como que bien liso a la piel. Me gustó bastante. Y cubrió lo suficiente. Aunque les digo nuevamente. Yo no utilicé mucha base. Trato de utilizar poca base. Y trato de sellarla. Para que no verme la piel tan pastosa. Eso lo hago porque a veces como a mí me suda mucho la piel. Tampoco no puedo abusar mucho con la base. Y aplicarle mucha. Así que a mí me gustó la base. La verdad no me quejo. Está muy buena la base. Sí siento que tiene esa textura. De que no te queda la cara brillosa. Eso es muy bueno. Ya que la mayoría que yo he probado. A veces me pasa eso. Que aunque me la pruebe. Aunque me la ponga. Se ve como que algunas partes altas de mi rostro. Se ve como brillosa. En este caso con esta no. Pero lo que sí me gustó fue el primer. El primer me asombró. Porque quedó. Como que apenas te lo pruebas. Apenas te lo pones. Ya sientes una diferencia. Y eso sí me agradó muchísimo. Sí se los recomiendo mucho. Me gusta el acabado que he podido lograr el día de hoy. No es un maquillaje así como que bien extremo. Pero me gustó que con esta paletita puedes lograr un look veraniego. Muy lindo. Muy sutil. Y la verdad me gustó mucho. Y espero que a ustedes también les haya gustado chicas. Bueno espero que les haya gustado. Y gracias a Lur también por haberme enviado estos productos que me encantaron. El espejo está súper bello. La verdad me encantó. Y bueno mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. No se olviden de chequear la cajita de información. Es el código es KAWAIDOL12018 para un 20% de descuento en la marca. Así que está muy bueno. Aprovechenlo que tienen poco tiempo. Y bueno mis dos. Nos vemos hasta el próximo video. No te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscribirte también al canal. Y bueno no te olvides de esta marca de Lur que también es muy buena. Y bueno nos vemos. Bye bye. No te olvides de regalarme un dedito.